Música Nada ha cambiado en Gaza, sigue el bloqueo, sigue la situación de impunidad de Israel y sigue además el silencio de la comunidad internacional. Gaza sigue bloqueada por tierra, por aire y por mar. La armada israelí impide navegar desde Gaza y hacia Gaza. Gaza port fue uno de los principales de transporte para conectar Gaza con el extranjero. Esraelí impide navegar desde el extranjero, como el extranjero, con miembros de 3 millones y otros 6 millones. Las acciones que tenemos, 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 las acciones que tenemos. Esa es una acción de 55 millones de personas que tienen que matar. Esa es una acción de israelí. Y no lo agradezco a Dios y a Shabaka. ¡Suscríbete al Shabaka y a todos los que nos ayudan a seguir viviendo bajo estas circunstancias muy graves es una forma de resistencia. La gente palestina ha declarado muchas veces que se refieren totalmente este punto de vista que la causa palestina es una causa humanitaria, es totalmente política, esta es la ocupación y estamos convenciendo a la comunidad internacional de dejar este estatus de consperidad de Asilam. Lo triste es que los gobiernos, los gobiernos que tienen poder, han hecho muy poco por aliviar, por introducir algo de racionalidad y de justicia en el drama de Palestina. Afortunadamente hay sectores de la sociedad civil que intentan por todos los medios que se perciba. Gaza Puerto Abierto es una acción internacional que pondrá en marcha una flotilla para denunciar el bloqueo a Gaza. Esta acción directa de la flotilla quiere volver a traer al primer plano de la actualidad el genocidio que se sigue cometiendo en Gaza y en el resto de Palestina. Gaza Puerto Abierto es el intento de que no nos olvidemos de Gaza, es el intento de que sigamos teniendo la mente y los corazones abiertos a la justicia. Gaza Puerto Abierto es un hogar hacia un estado de República Dominicana. Gaza Puerto Ecos Gracias.